Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Alexandra Martínez de Aguilar, Cornelio Merlín, estamos iniciando una nueva aventura en televisión y este es el primer programa que inauguramos con la presencia del ingeniero José Luis Bustamante del Valle y nuestro amigo protesista dental Juan Carlos Salamanca Ojeda. El programa es Voz y Voto, la voz de los sin voz, para promover fundamentalmente la participación ciudadana en la votación de manera masiva el próximo 2 de junio, escuchando a las minorías que conjuntamente representan hoy en día una mayoría. Mujeres, jóvenes, discapacitados, LGTB, la diversidad sexual, etc. En primer lugar, quiero preguntarle a nuestro amigo, el ingeniero Bustamante del Valle, que nos haga una breve semblanza de su historia de vida. ¿Quién es José Luis Bustamante del Valle y qué le llevó a convertirse en uno de los principales activistas ambientales en Oaxaca y en el sur sureste? Ingeniero. Bueno, muchísimas gracias Alfredo, muchas gracias también por dar la oportunidad, Carla, Juan Carlos, realmente platicar historias de vida a mí no me ha gustado mucho hablar en primera persona porque creo que es algo que a veces cae en los egos personales, sin embargo la pregunta que tú me haces, pues te diría yo que Bustamante del Valle es una persona que nació aquí en la ciudad de Oaxaca en 1951 y el año pasado 72 años y siempre tuve una inclinación por el tema que en ese entonces era la troleza, después se convirtió en un tema ambiental muy importante a nivel nacional, a nivel internacional. Desde pequeño a mí me encantaba ponerme a arreglar las macetas de la casa que vivíamos aquí en la calle de Reforma 106 y mi mamá decía cuando estaba, pero yo empezaba los fines de semana, después de terminar las clases de lunes a viernes, a sacar las macetas, volverlas a recomproner, etcétera, etcétera. Y cuando ya fui un poquito mayor me iba con mi papá a lo que era el rancho, estaba en la hacienda de Montoya, la única práctica que se terminó en la ciudad de Oaxaca, estudié en el solar infantil oaxaqueño y haciendo reflexiones justamente de lo que hace un momento que hablábamos relativas al maestro Francisco Toledo. Cuando yo estaba en la primaria, el maestro Toledo estaba en la secundaria, estaba en la Escuela de Bellas Artes, en ese entonces la universidad. Entonces tomé la decisión de la Ciudad de México, entré a estudiar al Instituto Político Nacional y ahí terminé mi carrera, pero obviamente tenía yo el gusanito de la cuestión ambiental, estaba en la Ciudad de México, obviamente para hacer una empresa de productos químicos, ahí estuve a punto de cambiarme, estudié la carrera de ingeniería química, no lo hice, terminé la carrera de ingeniería en comunicaciones, y posteriormente regresé a Oaxaca, trabajando en la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de que tuve la fortuna, me tocó viajar a toda la región sureste, que en ese entonces comprendía Oaxaca, Oaxaca, Chiapas, e incluso la península de Yucatán, que después se desincorporó, cuando empezó a tener mucho auge toda la Riviera Maya. Y esto me permitió a mí hacerme corridos muy intensos en todas las regiones, obviamente en Oaxaca prácticamente, estaba yo una semana en cada uno de los estados de la República, todos hacia por carretera, con, en el caso particular, la primera de la Tabasco, irme desde Villahermosa, allá de Catasejano, a Cocindo, y bajar a Cruz de la Buitierrez, para ir recorriendo todos esos lugares. Y obviamente, pues, Oaxaca también, me tocaba recorrer prácticamente todo el estado, desde la costa hasta la sierra, el parísmo. Y entonces, eso me permitió tener una misión y acercarme más a la naturaleza. Oaxaca, me tocó conocer lo que era la selva, que partía parte de la cruz de Tabasco, y es algo que en este momento ya prácticamente se acabó. Insistí en una serie de cosas y siempre ponía yo la idea de construir un motor. En el regreso, el CEO Zara Tequino, que no sé si ahí fue lo que también me motivó, el tema porque me tocó trabajar en lo que era la dirección del turismo, en ese entonces, que fue Esteban al frente, y entonces me invitó aquí a trabajar como jefe de relaciones públicas de turismo. Y siempre de ahí me salió la idea de que sería bueno hacer un hotel para Oaxaca. Entonces, este espacio donde estamos, que es el hotel azul de Oaxaca, tardé 18 años en Costa Rica. Obviamente, con todos los problemas que se tiene con el hotel, hacer una invitación en un momento histórico, alogado, en el INAP, finalmente terminamos haciendo este hotel. Y ahí, nuevamente, el maestro Francisco Toledo tuvo una función primordial, porque tenemos una suerte que se llama Francisco Toledo, otra de Crisarte, una de Villalobos, una más de buen leva, y una de un amigo que fue un escritor a nivel internacional, muy importante, que se llamaba Jorge Vivo. Él era de origen franco-alemán, nacido en Chiapas, pero que en los últimos 10 años de su vida había venido a Oaxaca a trabajar y se quedaba en la casa, en el centro de regeneración en Colombia, en Montoya, y ahí se ponía a trabajar. Entonces, eso dio como resultado lo que actualmente yo analizo, estar aquí en el hotel, con todos los que son mis hijos, y, a su vez, continuar con el proyecto del centro de regeneración en Colombia. Ahí se le hagan algunas preguntas. Ingeniero, bueno, es muy interesante lo que te vamos a explicar, y sobre todo, saber que el ingeniero José Luis Ruzamante ha tenido una función moderna tan importante como es el medio ambiente. Justamente, ahora que nos acercamos a pocos meses para la elección de nuestro voto, es la mejor inversión que cada uno de nosotros podemos realizar para cambiar la realidad, que más allá de ser fatalistas, es un hecho que necesitamos tomar medidas urgentes para mejorar y no acabarnos tan pronto, lamentablemente, todo lo que el mundo nos da. Por eso, ingeniero, mi pregunta, ¿qué le dice a los candidatos, no solamente a nivel local, sino nacional, para que tomen acciones que de verdad impacten en la calidad de vida de los ciudadanos? Bueno, yo le pediría a los candidatos, y hablo de candidatos de expectativas y municipales, de los estados, presidencia de la República, en el sentido de que tomen muy en serio el tema ambiental. Yo, como comenté hace un momento, al estado de frente del Instituto Estatal de Ecología, se ve con tristeza que se habla mucho del medio ambiente, que se habla mucho de cuidarlo y protegerlo, pero desgraciadamente, los presupuestos que se aplican son muy mínimos, o sea, no se hacen acciones contundentes para que las futuras generaciones realmente puedan tener una vida viva. Lo vemos aquí en Guadalco, ahorita con las crisis del agua, lo vemos con los incendios que estamos teniendo en varias de las ciudades del Estado, y sobre todo, yo exhortaría a los jóvenes, a que salgan a votar el 4 de junio, el 2 de junio, salgan a votar. Es muy importante porque el futuro está en ustedes. De alguna manera, las gentes que ya somos de la tercera edad, y más, pues queremos heredarle a nuestros hijos, o por lo menos ese fue mi espíritu, de tener un espacio, de disfrutar a mis hijos y ahora a mis nietos, pero esto es una exhortación para todas y todos los mojaqueños que salgamos a votar este 2 de junio por la mejor opción que pensemos que debe ser. O sea, la crisis no la podemos detener si no hay una participación activa de los ciudadanos, y sobre todo, que los funcionarios que sean directos realmente se logre esto que tenemos. Un mundo mejor, un país mejor, una ciudad mejor, una comunidad para el futuro de los hijos. Cornelio Merlín, entre muchas actividades que ha realizado profesionalmente a lo largo de tu intensa vida, es precisamente la atención, el apoyo, la solidaridad con los discapacitados. Este día nos acompaña Juan Carlos Salamanca Ojeda, que es un consumado activista y líder de este movimiento en apoyo de los discapacitados. Por favor, comenta con él algunos detalles importantes. Claro, es muy importante, antes de platicar con Juan Carlos sobre esta temática, que desde ahorita es desde hace muchísimo tiempo, la cuestión de la discapacidad. Yo quiero felicitar a mi amigo José Luis Bustamante, a quien tuve la oportunidad de conocer desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de conocer ese hermosísimo lugar ahí en Montoya, donde convivimos en algunas ocasiones, y que ha sido un extremadamente luchador en cuestiones del medio ambiente, y que pues he tenido la oportunidad de convivir con él, así como he tenido la oportunidad de convivir desde hace más de 23 años con alguien que ha luchado también mucho por el medio ambiente, que es el liceo Miguel Bárcena, que es mi amigo, no le gusta que yo le diga que es mi jefe, pero desde hace 23 años que salimos de Televisa, pues ahí estamos. Y hay muchas experiencias en esta cuestión del medio ambiente, José Luis, y tú seguirás luchando en ello. Vamos a hacer un corte, porque no lo requiere nuestro trabajo de televisión digital, vamos a hacer un corte, y regreso a platicar con ese tema álgido, que requiere de mucha, mucha cultura sobre la cuestión de la discapacidad, que platicaré con Juan Carlos. Vamos a un corte, regresamos, no nos tardamos mucho, más bien volvemos, ¿no? Volvemos. Sí, porque eso de regresar es... Es pecado mortal. Lo caído, caído. Lo caído, caído. Volvemos de un segundito. Pues continuamos con ustedes, ahora sí, en este programa, en este programa, la voz de los invoces. Exactamente, ¿no? Volvemos, porque no regresamos nada. Así es que volvemos, y bueno, platicar sobre el asunto de la discapacidad, como tu servidor lo ha comentado Juan Carlos, desde hace muchos años, es desafortunadamente para la discapacidad la gran mayoría de la sociedad, el solamente escuchar la palabra discapacidad es de que, pues, discapacitado, sí, ya no puedes hacer nada, ¿sí? O sea, que ya perteneces a otro sector, que ya simplemente, ya no haces nada, ¿no? O sea, estás discapacitado. Y yo creo que hay un enorme, enorme desconocimiento, un enorme desconocimiento, sobre, primeramente, qué es la discapacidad. ¿A partir de cuándo somos seres humanos discapacitados? Y que no solamente es estar en una silla de ruedas, no es solamente estar con unos bastones, no es solamente no tener un brazo, una pierna, una parte del cuerpo. La discapacidad es otro tenor, incluso yo lo he comentado, perdón por el yo de Yoyo, pero eso lo he hecho simplemente a veces de que ya no puedes ver bien, ya tienes una discapacidad, pero eso no te limita en que tú puedes seguir ejerciendo lo que puedes hacer. Hay personas con discapacidad, fenomenalmente, que he tenido la oportunidad de conocer una capacidad extraordinaria. Y voy para no hablar mucho. A veces he puesto de ejemplo, obviamente que fuera de México, porque en México luego me, luego a veces hasta me quitan noticieras, este, por decir las cosas como son. Digo, a veces he puesto, a ver, ¿cuántas medallas han traído a México los paralímpicos? ¿No? Y cuántas medallas han traído los que dicen que están completos. Convencionales. ¿No? Los convencionales, pues, pero yo espero les digo los que dicen que están completos. Ese es un pequeño detalle nada más, es que me gustaría mucho, Juan Carlos, tú que vives eso como una cotidianidad, pues bueno, es importante, creo yo, que la ciudadanía vaya teniendo esa cultura sobre la discapacidad, sobre todo, las autoridades, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿sí? Y porque de ahí viene falta de rampas, falta de servicios, sobre todo, falta de dinero, ¿no? Que sí hay, pero pues, digo, creo que tú y yo sabemos hasta dónde se queda esa situación para las ciudadanas con discapacidad. ¿Cómo está esta situación, Juan Carlos? Pues, primero que nada, agradecerles la oportunidad de estar con ustedes, digan días que vieron, amigos míos, en verdad es un espacio bastante importante, siguen su trayectoria y sin duda, sé que este programa que están iniciando hoy va a tener mucho éxito y sobre todo van a llegar a los objetivos que tienen planteados. Yo les deseo mucho éxito, cuentan conmigo siempre, en verdad, en todo lo que se pueda, desde la difusión, el like, el comentario, ahí estará, cuenten con ello y pues, desearles ese entusiasmo que tienen, agradecerles esta invitación y comentarte a hermano que el tema de discapacidad es más profundo de lo que creemos, o es más profundo de lo que hemos escuchado. Quiero comenzar con el día que yo adquirí mi discapacidad, que lo vi un poco por un accidente automovilístico y me lastimó la columna, y le dicen a mis padres que ya había adquirido una lesión medular, que ya no iba a volver a caminar, que lo único que faltaba o lo único que seguía era comprarme una cajita de chicles y ponerme a vender en la esquina. A ese grado, con esas palabras, lo dijo un especialista neurólogo para explicar lo que estaba pasando a mis padres, ellos en un estado de shock, sin duda, ni siquiera quiero imaginar o no sé cómo estarían mis padres porque yo estaba destruido, pero esas fueron las palabras para explicar lo que seguía en la vida de una persona con discapacidad desde un especialista que quiero pensar que se ha dedicado a estar atenta a personas con discapacidad. Cuando nos enfrentamos a la vida diaria, pues empezamos a entender que las personas con discapacidad nos ven como, pues, los que siempre piden, los que están lastimados, y lo notamos precisamente en nuestra arquitectura, que somos los más olvidados, porque a veces creemos, lo platicábamos hace un momento fuera de cámara, que el simple hecho de no estar presentes en la arquitectura quiere decir que no estamos incluidos en la sociedad. Iniciando con la arquitectura nos damos cuenta que las casas o los arquitectos quienes se dedican a hacer las casas y que vivan los seres humanos no piensan en una perspectiva de discapacidad o en una perspectiva de accesibilidad. Partiendo de ahí, comentaba también que a las personas con discapacidad pues se nos ha escondido. Hemos sido relegados en lo más profundo de las habitaciones, en las casas, en los hogares, en la misma sociedad. Eran monstruos, tratados como monstruos hasta antes de 1960. Hace apenas medio siglo, un siglo que éramos tratados y vistos como monstruos. ¿No? Hay ahorita personas en casa, niños y niñas que están encerrados, que no tienen acceso a la educación, que en sueños van a conocer Monte Albano Mitla, ¿no? Que es algo que es cultura, que en sus sueños quizá o quizá ni estén en sus sueños el acceso al arte, el aprender a tocar un instrumento, el dibujar, el reclamar, el cantar, es algo que es muy profundo. Pero lo más triste o lo más difícil que nos enfrentamos como sociedad es que aún vemos la discapacidad como algo muy lejano, cuando verdaderamente es algo muy cercano, hermano. ¡Oh, no, hombre! Lo podemos ver que con el simple hecho de perder piezas dentales, con el simple hecho de perder, de ir deteriorándose en la vista por el trabajo, por la misma edad, pues vamos acercándonos día a día a la discapacidad. ¿La edad? La edad. Comentábamos que yo quisiera que todos mis amigos lleguen a una edad y ojalá Dios lo permita que podamos llegar a una edad muy avanzada con la misma fuerza, con el mismo vigor con el cual nos desarrollamos ahorita, pero desgraciadamente va a ser muy difícil eso, por lo que debemos anticiparnos. Debemos entender que partiendo, primero, que desarrollemos una cultura donde la discapacidad sea algo cotidiano, donde no le tengamos miedo a la discapacidad y podamos enfrentarla desde ahora mismo. ¿En qué sentido? En nuestra arquitectura, en nuestra forma de hablar y en nuestro trato hacia las personas, hacia todas. ¿No? Debemos entender que un mundo más incluyente es lo que viene como sociedad o va a ser la evolución que tanto venimos necesitando como sociedad. Sí la necesidad, siento que la sociedad va deteriorándose día a día, pero nosotros debemos de entender que cuando logremos una comunión como seres humanos conectándonos entre todos nosotros mismos, respetando nuestras diferencias y lograremos hacer un cambio muy importante en esta sociedad que necesitamos mucho. En el tema de personas con discapacidad, inicio con esto de que tenemos que acercarnos, tenemos que enfrentarnos al tema de discapacidad, pero tenemos que enfrentarnos desde los lugares donde se decide. Exactamente. En fin, y tocas un punto muy importante, Juan Carlos, porque como tú lo has comentado, las personas con discapacidad, lo que se ha manejado en esta segregación de las personas con discapacidad, hay algo muy importante que yo lo decía, son las mismas autoridades, muchos de quienes están al frente de los gobiernos, llámese estatal, federal, municipal, piensan que a lo mejor nunca van a estar descapacitados, ¿no? Y muchos de ellos, o sea, algunos ya no escuchan bien. Existe una duda histórica. O sea, a las personas con discapacidad nos han relegado desde siempre. Definitivamente. En las leyes tenemos actualmente una ley que fue en el 2008 que está muy bien hecha, pero para esos tiempos. Ah, no, claro. No, como que la sociedad, nuestros diputados actuales creen que la sociedad no evoluciona, que no pensamos de diferente forma, que no nos desarrollamos de diferente forma, y traemos una ley que ni se cumple, pero que nos están queriendo cuidar o proteger desde el 2008, que está completamente con una necesidad enorme de crear una nueva. Es por eso que necesitamos personas con discapacidad conscientes y capaces de poder desarrollar una nueva ley que permita a las personas con discapacidad su bienestar. Pero sobre todo, sobre todo, Juan Carlos, digo, muchas veces me lo han comentado, he tenido la oportunidad de estar en otros lugares de este mundo, en otros países, sobre todo en Latinoamérica, y en donde siempre he escuchado que México tiene las mejores leyes, pero que nunca se cumplen. Y dentro de este asunto, y dentro de este asunto, precisamente, viene, estamos en un proceso electoral ya, que inicia ya las campañas hacia la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, en fin. Y ahí es donde también, yo siento que han relegado a las personas con discapacidad, ¿no? Porque piensan que, pues, ¿cómo van a ir a votar? No, no es que les lleven el voto a su casa, ¿no? A ver, espera. Y entonces, llegan momentos álgidos que, por ejemplo, en este proceso electoral le han dado un boom a la cuestión de la mujer, a la cuestión indígena, y, pues, también, obviamente, a los migrantes, porque ahora hay el voto migrante, ¿no? A ver, pero ahora falta el voto de la discapacidad, y es que es, a través de ese voto que es importantísimo, esa participación que debe haber este 2 de junio, es donde se debe de incluir a las personas con discapacidad, ese voto tan importante en que se cumplan esas leyes y, sobre todo, hacer entender a las autoridades de que está bien que esté ahí esa ley, pero hay que hacerla, hay que moverla y hay que cumplirla desde el poder, ¿sí? Porque si no, ¿cómo? O sea, tú como persona con discapacidad, lo único, el único detalle que tienes y aunque muchos a la forma lo toman a mal, pero el único detalle que tienes es que no puedes caminar con tus piernas, sí, con tus pies, pero tienes un equipo que tú sabes manejar y que te lleva a cualquier lado, a pesar de las dificultades que encuentras en el camino, pero sigues teniendo la capacidad de pensar, de hacer, de mover, de todo, ¿sí? Sin duda. Entonces, ese voto tuyo sirve y tu voto puede cambiar muchas cosas en un país. Es que tenemos que entender que las personas con discapacidad no nos tenemos que quedar solamente ejerciendo nuestro voto ciudadano, sino que debemos ejercer nuestra posibilidad de participación política. O sea, pasar de que, sí, yo voto, somos más, voltear teléfono porque somos más de 800 mil personas con discapacidad solamente en Oaxaca. O sea, solamente en Oaxaca podemos dar más de 800 mil votos. Otro estado, ¿no? Solamente en Oaxaca. Si se lleva a cabo una política que permita que podamos representarnos por medio de como, la forma en la que está planteada nuestra política es representativa. Entonces, que podamos las personas con discapacidad encumbrar a uno de nosotros para que pueda empezar a tomar las decisiones que necesitamos. Pero partamos de algo, lo más importante, ¿quién puede decidir mejor por el tema de periodística? ¿No es periodista? En el tema de personas con discapacidad han decidido por nosotros y es algo muy importante que no nos han permitido a nosotros, personas con discapacidad, decidir por lo que nos interesa, por lo que nos importa, por lo que necesitamos. Es lo que más importa o lo que más interesa ahorita en estas épocas. Sobre todo, el principal problema al cual nos enfrentamos las personas con discapacidad para ejercer nuestros derechos políticos son los partidos, son quienes no nos han dado la posibilidad de poder integrarnos en las listas de representación profesional, por ejemplo, ¿no? Las pluris que tanto llamamos, llegan a hacerse, o por ejemplo, este congreso se dice ser el más incluyente, yo no he visto ninguna persona con discapacidad, no he visto ningún gay, ni he visto ningún afro, no he visto a nadie de la comunidad que pertenezca ahorita al congreso del estado al actual. Dios quiera que en el próximo pues sí me puedan ver ustedes ahí, que pueda yo ejercer, luchar, pelear con nuestras personas con discapacidad. Creo que México se está llevando a cabo un proceso muy importante, yo tengo la esperanza, quiero puntualizar y quizás se me tache de grillero, pero quiero puntualizar de que se está llevando la receta del comunismo, una receta que está destruyendo el país, que ha destruido a muchos, dicen que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla, pero yo creo que no es así, el problema más importante es que cuando conocemos la historia, cuando la estudiamos y repetimos los errores, es el problema real que nos enfrentamos como sociedad y si nosotros analizamos el actual gobierno, pues ya se está destruyendo la economía del país, se está destruyendo las fuentes de ingresos, se está destruyendo el campo, nos quiere pobreza. Porque además la pobreza es un negocio, en China lo primero que hicieron fue destruir los campos, en Cuba lo primero que hicieron fue destruir los campos y nos vamos a la historia, allá de 1959 lo primero que hicieron es embarcarse por una idea, un sueño de generar azúcar y destruyeron los campos, en Cuba, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Argentina y lo primero que buscan es generar hambre en el pueblo para que esté más necesitado y esté más sesgado en el momento de ejercer su voto, es lo que nosotros debemos entender y lo que debemos procurar, que nosotros como sociedad podamos ver y identificar lo mal que está este gobierno y la ruta en la cual se está encaminando y que podamos generar una esperanza, una esperanza que todos sabemos cuál es, que yo creo que los tiempos nos van a ir dando la razón de que no podemos destruir el país como lo han estado destruyendo, pero sobre todo que nosotros como sociedad debemos entender que nuestro voto es un gran poder y que debemos ejercerlo con una con una gran conciencia, con una gran responsabilidad que conlleva entender esta responsabilidad y sobre todo llevarlo a la ruta que pueda hacer que tengamos un México de esperanza, un México donde nuestro corazón lata muy fuerte y que logremos hacerlo con fuerza y corazón en ese 2 de junio, que creo que es lo más importante y a lo que estamos haciendo. Ahí está esa la respuesta. ¿Está bien? Alexa. Indudablemente es un exhorto, es parte de lo mucho tienen que contarlos, tanto contarlos como el ingeniero José Luis Tomate, para que ustedes candidatos se acerquen con ello, realmente escuchen la problemática, vivan un día a su lado y vean de primera mano y escuchen de primera mano los problemas reales y que existen maneras para solucionarlo. Ingeniero, coméntenos algo acerca y relacionado con lo que comentaba Juan Carlos, ¿cómo es que operan los sistemas ahora en Oaxaca en el tema de la zona con discapacidad? ¿Hay espacios para ellos? Si no los hay, ¿cuáles son los primeros problemas que se enfrenta usted como empresario para poder adecuar su espacio para todo tipo de personas? Bueno, nosotros aquí tenemos una habitación en la cual las gentes con capacidades diferentes de su discapacidad pueden bañarse con toda tranquilidad, pueden acceder al baño de la habitación con toda tranquilidad con sus cidades de ruedas y después moverlos en una silla plástica en su baño en su baño diario y en el baño con sus necesidades todos los medicamentos necesarios para que lo puedan lograr. En el caso del edificio de nuestro hotel que es un edificio histórico reconocido tenemos rampas que podemos quitar un modelo de madera de tal manera que permitirles el acceso fácil y darle todas las posibilidades para que ellos puedan desarrollar su vida si necesitan mejores y puedan despertar un espacio. Yo creo que es fundamental decir con Carlos de que los legisladores y los legisladores y los legisladores al mismo que siempre la pública vivan y vean realmente las necesidades de estas personas que tienen capacidades diferentes al resto de la población. Deben ser tomados en cuenta tanto en los ayuntamientos como regidores o en las legislaturas locales y federales en vez de haber un representante con personas con esta situación. Es la única manera que lo compongamos es que se les escuche directa y personalmente y como dijo a Carlos realmente hay aquí esta esperanza de que aspiramos porque en las campañas todos te ofrecen todo un medio ambiente sano unos derechos servicios de calidad contaminados de muchas comunidades servicios de agua pero también tenemos que incorporarnos los ciudadanos para resolver esto y sobre todo ser muy exigentes y pedirles transparencia en el manejo de los recursos. En los últimos años hay gran cantidad de recursos pero son más utilizados incluso en el robo. Así es. Solo una nota al margen con el tema de esta entrevista en cuanto a terminología. Lo más aceptado actualmente es persona con discapacidad para ocuparlo en el lenguaje cotidiano es muy importante entenderlo solamente como anota al margen así es al momento de hay un debate en eso yo no sé tan de esa idea pero nuestros compañeros una es lo que más exige que puedan ser nombrados personas con discapacidad y vienen ahorita temas más que es personas sin discapacidad etcétera yo diría que nada más con referirnos con nuestro nombre bastaría y eso nos haría un mundo más incluyente más inclusivo pero solamente como nota al margen pero más allá de que los gobernadores los candidatos los regidores las autoridades nos escuchen creo que lo más importante es que las personas con discapacidad podamos acceder al poder ¿cuándo se van a lograr las cosas? cuando nosotros tengamos la capacidad de hacerlas el ejemplo lo ponía yo hace un momento cuando estuve en Santa Lucía del Camino por ejemplo y se hicieron esas rampas se lograron hacer hasta que hubo una persona con discapacidad rompiendo la banqueta el mismo echando el cemento yo de manera personal igual disculpen el yo pero o sea porque es la naturaleza de una entrevista de esta actividad pero ahí estuvimos presentes haciendo esas rampas y una por una nos fuimos haciéndola en todo el territorio de Santa Lucía cuando una persona con las necesidades está en un cargo público cumple con ellas la necesidad que sea hablando de afro hablando de la comunidad hablando de las personas con discapacidad si nosotros logramos acceder al poder pues lo vamos a ejercer a favor de los nuestros y eso es algo muy importante que debemos de señalar y hacer entender a la sociedad que las personas con discapacidad en mi caso que participo en política no precisamente busco un espacio por buscarlo meramente sino busco un espacio porque desde la asociación que traemos llamada y que oyente a 100 hemos trabajado y buscado por el bienestar de las personas con discapacidad solamente cuando estemos en la capacidad de decidir lograremos hacer los cambios que requerimos Juan Carlos para cerrar este primer programa agradeciendo de antemano su presencia y de manera especial a Alexa a Cornelio y a ustedes como invitados primeros José Luis Juan Carlos quiero preguntarte afortunadamente hay avances lentos pero no estamos estáticos en lo político en lo gubernamental en México y se ha dado una acción afirmativa muy importante establecer una cuota del 30% para personas con discapacidad háblanos al respecto y pues hace un llamado a los partidos a que cumplan con esa disposición y sobre todo al árbitro electoral al Instituto Nacional Electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Arquechican el cumplimiento de esas normas primero que nada quiero invitar a las personas con discapacidad que nos estén escuchando que nos están viendo que participen en puentes que clase de hombre me refiero al ser humano que clase de ser humano es aquel que no quiere mejorar su entorno que clase de hombre sería si no quieres mejorar donde estás creo que es una responsabilidad como ser humano dejar mejor el lugar a donde vamos a compartir cierto tiempo lo más importante es hacer el llamado a que participen las personas con discapacidad hacer el llamado a los partidos políticos a que les abran las puertas y les permitan a las personas con discapacidad desarrollarse en una vida política es importante en los municipios en tu entorno que tu persona con discapacidad empieces a generar acciones que permitan mejorar tu entorno desde tu cuadra tu colonia tu municipio tu distrito tu estado y por qué no hasta la república han habido presidentes muy importantes de países con discapacidad por ejemplo en Estados Unidos por otra parte a los partidos políticos lo más importante de los partidos políticos es la capacitación política que pueda haber personas con discapacidad que se capaciten en el tema de política puedo decirlo mucho en el partido donde yo pertenezco tenemos un instituto político el cual yo presido en el cual hago actividades de manera muy cotidiana mis cápsulas y todo lo que hago si está pensado para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y puedan capacitarse en este sentido en esta parte hago el llamado tanto a mi partido como a todos los partidos a que les den esas facilidades a las personas con discapacidad para desarrollarse pero más allá de las facilidades que les permitan por ejemplo integrar una lista de políticas pero integrar está en la lista pero no en los espacios 7, 8 y en adelante que no tiene tanto sentido y quienes hemos participado en esto sabemos que no tiene sentido que te inscriban en la 12 como me inscribieron en la pasada que pues ni ni nada va a pasar ¿no? entonces eso y nada es exactamente lo mismo ¿no? y solamente simulamos pero si pertenecemos si estamos en una del 1 al 5 como ha pasado en el Estado de México en Hidalgo en Blasca ¿por qué no? que pase en Oaxaca ¿por qué no? tener una legislatura donde personas con discapacidad se desarrollen y busquen el bienestar de las personas con discapacidad en Oaxaca desde una perspectiva más amplia como yo se las comento no solo para personas con discapacidad que están viviendo actualmente sino para quienes en algún día van a tener Dios quiera ¿no? una discapacidad como se lo comentaba yo por edad el tema de los partidos políticos es importante que podamos estar en representación proporcional en las partes de arriba ¿no? entre la 1 o la 5 que asegura una participación allá en el Congreso en el tema municipal que las planillas pues también puedan ser integradas que las personas con discapacidad en un espacio 1 al 5 permitiendo que pues haya presidentes municipales permitiendo que haya síndicos que haya regidores en los municipios que puedan tomar acciones y decisiones que nos lleve a la acción en cambios a favor de las personas con discapacidad es lo que necesitamos al INE hay una deuda histórica y hemos sido vulnerados se nos ha tomado el pelo a las personas con discapacidad se nos ha invitado mucho hemos participado en campañas y hemos encumbrado a muchos que han sido gobernadores diputados presidentes municipales que se han olvidado de nosotros la lucha de las personas con discapacidad es una lucha legítima muy necesaria y yo tengo mucha esperanza de que con fuerza y corazón lo vamos a lograr si nosotros tenemos la fuerza nosotros tenemos esa pasión vamos a lograr hacer muchos cambios para el sector de las personas con discapacidad y estoy confiado de que lo vamos a hacer este 2024 estoy confiado de que las próximas legislaturas van a ser integradas personas con discapacidad estoy confiado de que en los próximos gobiernos van a gobiernos municipales van a estar integradas personas con discapacidad y después de esto de lo confiado que estoy y que sé que va a ser así hacer el llamado a las personas con discapacidad mis amigos mis amigas ahora que se usa les gusta también mis amigues que también es importante hablarlo de esa manera se preparen para que puedan estar en cargos de elección para que puedan estar en cargos donde ellos puedan decidir y sean capaces de tener visión sean capaces de generar acciones que verdadera y mente impacten a la sociedad porque también hay que decirlo en el proceso pasado hubo personas con discapacidad que accedieron a cargos de elección popular por cubrir cuotas de discapacidad que no hicieron nada porque eso no es que tenemos síndicos regidores que son por cuota que si tú les preguntas que hicieron no hicieron ni una rampa ni una rampa en su municipio me refiero al edificio municipal es triste es lamentable por eso también deben ser evaluadas las personas con discapacidad que accedan a cargos no solamente por cuotas sino que se pueda elegir a los más capaces que tengan un perfil que tengan una trayectoria que sí han hecho por las personas con discapacidad es mi llamado es mi invitación y nuevamente les agradezco les felicito y les deseo mucho éxito es muy importante que hoy más que nunca los partidos políticos los candidatos a los diversos cargos de representación popular pero de manera especial la partidocracia de los dirigentes nacionales de esos partidos volteen sus ojos hacia estas supuestas minorías personas con discapacidad mujeres jóvenes indígenas afros lgtb de la diversidad sexual así es pues que 800 mil votos de personas con discapacidad en oaxaca cambian el rumbo hacia el triunfo o la derrota de la jornada electoral y en el país suman millones así es pues que agradecemos su atención rellenando nuevamente nuestra gratitud por estar presentes en este primer programa voz y voto la voz de los sin voz a Alexandra Martínez de Aguilar al ingeniero José Luis Gustamante del Valle a Cornelio Merlín Cruz mi amigo hermano y a Juan Carlos Salamanca Ojeda muchas gracias a usted de manera especial por dedicarnos parte de su tiempo soy Alfredo Martínez de Aguilar muchas gracias hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó